¡Muy buenas y gente! ¿Cómo estáis? Yo mal De la cabeza como siempre Y bienvenidos una vez más A mi canal y al nuevo vídeo de Me estoy durmiendo Al nuevo vídeo de Pokémon X Porque nunca me queda el flequillo Ahora Y vale, nos habíamos quedado donde los putos Lucario Nos habían metido tal paliza padre Yuki No seas metiche mirando la basura, guarra Y vale Y pues creo que nos tocaba ir por aquí Reflejos No, se corre con este Vale, vayas Entrenadores Coño, vaya sidra Vale No he ni tan mal Montañero Vamos a ver Ah, ¿no luchas? Estos primas tan lisos me encantan Ah, vale Y tú luchas, ¿no? Tú sí Él sí, él no podía faltar Utilizo mi cuerpo Mente de espíritu Para canalizar todo Para canalizar todo mi poder Maravilloso Vale No sé si flechinde tendrá algo de siniestro Creo que tenía ladrón A ver Lechinde Ladrón Vale A ver Uh, no me esperaba que le quitara tanto No, en tanto no Bueno, es igual Aunque me baje el ataque Bueno, me baja dos puntos Pero yo creo que aún así lo mato Aún así mueres Maravilloso Muy bien, flechinde Hala Bye bye Silosis Uh, vale Sigile Me quedo Me quedo con mi flechinder y su ladrón Venga, tú puedes No, pantalla luz Defensa especial No sé si el ladrón va por especial o por físico Va por especial No, pues va por físico Pues porque le quito tampoco Hasta luego a Mari Carmen Ah, porque es también volador Vale Pues aquí me puedo ir bien, Emolga ¿Dónde estás? Venga Emolga You can do it Ya que mi padre Pikachu es bajo un ataque especial Es que también Vaya cojones, tío Sigo rayo Hasta luego Mari Carmen ¿Pero esto qué es? Hola Bueno, pues lo siento, Emolga Pero vas a morir ¿En serio? ¿En serio, Mari Carmen? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tengo algo de roca contigo Trampa roca es que no me sirve de nada Mordisco Vamos a probar Ay Se me tiene que morir alguien Vale Vamos con mordisco A ver Psico rayo A ver ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa con este hijo de puta? Ala Que te por culo, tío Pero madre Me ha conseguido rayo Por Dios Ala El mini tirano Si me Mini rex Hala que 53 Es que Pega duro, ¿eh? La china 22 Maravilloso Ahora tengo que ir a curarme otra vez Desde luego Soy más fuerte Es lo que pensaba Sí, 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 sí Hijo de puta Con el puto Silic De los cojones, tío No Ya están rápido Odio los patines, ¿eh? Que no se puedan quitar Super pasión Vale ¿Y cómo voy allí? Ah, entiendo Vale Sí, pero voy a curarme Hemos vuelto A ver Se me pilla la cerda ¿Aquí también habrá algo? No Vale Se la perra Tipo lucha Oh Nivel 28 Pero, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y me tendré que paralizar ¿Verdad? Coño Es pero me extraña Tío, si me pasan No sé cuántos niveles Por Dios Ya, por cojones Soy más lenta Ala, te jodes Que ahora te quemas Por cerdo Y encima tengo Una valla siedra Te jodes por dos Ala Que no me paralizo Vale Vale Te jodes 24 Yo es que creo que me mata ¿Eh? De una Y me voy a ver con una super poción Por si de las casas Venga Venga Cúmprate Flechita el mío Ahí está Rapidez Por normal Te quemas Te quemas Te quemas Que bien que va el cuerpo Y ya me de más Tío Pues un cotazo Será el más rápido Pero bueno Venga, aguanta Tú puedes Dale ¿En serio? ¿Te paralizas ahora? Bueno, da igual Porque ha muerto quemado Uf Qué lástima Ala Sí, sí Ajo de agua Lo que hay Es lo que hay A ver Joder ¿Qué vamos con Kurama? Maravilloso Vale A ver qué Pokémon hay por aquí Vale Y el Pokémon es Bueno, un Swag Tipo lucha Vale Vale, más rápido que yo Hasta luego Maricarme Y eso que el mío No es muy eficaz Y me ha quitado ahí Vamos Vamos Me ha dejado en la mierda Vale Espero Capturarlo en la primera Pues no me matas Llevo a volver a curarme Y no tengo ganas Una Dos Tres Cuatro Se viene el equipo Maravilloso Vale Veintidós Perfecto Vale Giro fuego Va por especial Potencia Treinta y cinco Una De Fue Atrapado Tres Cuatro Entiendo Vale Hostia Es que no me acuerdo De que era Kurama Bueno Es igual Dejemos No está mal Pero Prefiero Los que tengo Ahora Vale Tercas de karate Maravilloso Vale Vamos a poner Bueno si Azul al primero No coño Mover Vale A ver Que más Por que moresáis Por aquí Uh Tengo corte Ala Una horda Hasta luego Me voy Me voy Porque no tengo Ningún ataque Que Que sea los tres Ay Que sea todo Así que Me voy Que un ídolo Dan cuidado Que un ídolo También va bien Pero Pero paso De las Putas hordas Tío Allí ya te tengo Vale Dejame escapar No coño Voy A la Bueno Supongo que por aquí Habrá más Sí Vale Un mensaje ¿De quién? De mi bebé Ah no De mi De mi Zugar Daddy ¿Qué tal? A estas alturas Ya te debe faltar poco Para llegar a la ciudad Yantra ¿No? Genial Parece que tu Puede ir Propos por Kalos Junto a tu equipo Pokémon Va viento en popa Bueno Antes de que se me olvide Resulta que en la ciudad Yantra Hay cierta persona Que sabe mucho Sobre la mega evolución Tanto que a todo el mundo Le ha dado Por llamarlo cariñosamente Mega Yayo Hazme el favor De quedar con tus amigos Y pasaos a saludarlo ¿Vale? Claro que sí Sugar Daddy Lo que tú digas Uh batalla doble Uh One moment Hiper poción Maravilloso Bebe agua Hija mía Vale Y esto me lleva No sé por qué me da Que esto va a ser una batalla Piedra trueno Una batalla aérea Pero tengo mi Pokémon Un poco Jodidillo Antiparalizador Eh Ahora salen unos PS Puede que salen con fusión Si encima vale Dar Vale Placidra Vale Vamos a intentarlo A ver Bueno no sé si tengo que llevar el primero O que Ah pues no Si ves ¿Te apetece llevar un combate aéreo contra mi? Venga ¿Has visto que traje tan aerodinámico? Pide pista Que despego Que casualidad Si se llama paloma Ahí me ha jodido Me ha jodido De una forma Que no veas Voy a colar retribución Bueno al menos lo quemo Te jodes O sea ya tengo a mi morga hecho mierda ¿Verdad? Ah no Pero lo tengo bien Vale Vale Claro 60 Pero va por stat 65 ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah vale Va por stat Que también es volador Vale Maravilloso Encima se quema Vale O sea que voy a ganar yo Si o si Venga Onda voltio Chispa maravilloso Creo que por la quemadura Se muere Si Se queda un PS pelo Por la quemadura Ala Uh casi Me da igual Porque tengo Onda voltio Venga Envolca Tú puedes Uh que rico Casi casi eh Mierda En serio En serio que te quería empezar Me cago en tu estampa Hijo de satanás Porque es que ya te tenía Me cago en el puto represalio de los huevos La voy a tener que ir a curarme ¿Verdad? Joder que pesado ¿No salen más pokémons o qué? Ala A la huir Joder Ahora tengo que ir a curarme otra vez Por encima aquí Uno psíquico Y uno de lucha Ah Que sucio Yo digo ya está Se me ha jodido la partida Ya está Curar Pues vamos contra estos dos Combate doble Pim pam pam Vas a ver los frutos de mi entrenamiento Aquí allá Me lo juego todo en este combate Maravilloso Los cuerpos y mentes Rony Rudy te desafía Oh ya es Mr. Mime ¿Cómo odio este Pokémon? ¿Qué pica mía? Vale Uh Vale Vamos con Mordisco Con Mr. Mime Y picotazo Con machoque ¿Seremos más rápidos? El que se ataque es achetadísimo tío Venga 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 Y encima poco efectivo No me la contes tío Si hay que hacer aquí Bueno Me rindo Tío es que se han agarrado a cuatro niveles tío No me jodas Que están a cuatro niveles tío Pues si corra yo a lucha Que es que el Mr. Mime Me va a matar a Fechinder Pero fíjate Él se va por especial Ala Muerto Tío en serio Ese ataque está achetadísimo No me jodas No me jodas tío Está muy achetado Ese ataque A ver A ver Mita vida Bueno Ahora que se acoyó contra el puto Mr. Mime De los huevos tío Lucha no Porque se vi la Esta es lucha siniestro ¿No? Por lo tanto Se vi la lucha Wartorten Envolva A ver Se lo paralizo Vale A ver Es que En fin Vale Sigamos con Chico Rayo A machoque Y tú intenta Onda Volte directamente Le den por culo Venga Mr. Mime Seremos más rápidos Y bien Vale Encima crítico A ver También te oí sois Venga Hasta luego Envolar En fin Que me voy a la mierda Tío ¿En serio? O sea que Es que me tienen hasta el ¿Qué hago yo ahora? Es que me quiero matar a uno de los dos Es que hay 40 tío No me jodas ¿Qué hago? Me mordisco Ya Total Vamos a probar ¿Tú quieres más rápido? Es que Es de Super eficaz ¿Vale? Contra Vengo el Psicorayo Tío Es que Es que Tío En serio En fin Me manqué Porque vamos Me voy a morir Entre terribles Hacimientos Me lo Como nunca Para los dos Se lo llevo a saber Antes No Super poción Es que tío Me quitan más de la mitad De la vida Sin ser efectivo No me jodas Tío No me jodas A ver si con esto Al menos Tío Mato ya No tienes otro ataque ¿Verdad? No tienes otro ataque No tienes mofa O yo que sé Estoy en la mierda Pero tal cual Estoy en la mierda Joder Eso no me queda El débil a lucha Es que ¿Qué hago con Bartortes? No puedo hacer nada Como no haga un contraataque Porque si me hace palmeo O algo así Muntapi a mí me mata Me la juego Y hago un contraataque No No me la juego Ahora me hace otra vez Ahora ¿De qué me sirve que Ahora? En fin Yo no había puesto Mordisco Yo no había puesto Mordisco Obviamente Obviamente No puede atacar Como siempre A Bartortes No No, no Mira Te jodas Con el casco dentado Tío ¿En serio Me lo estás contando? ¿Me aprendes algo? Por favor Apréndeme algo Apréndeme algo Encima Se lo puedo usar Sube la defensa Pues que si con rayo Va por físico ¿No? Me estoy en la mierda No podría haber usado Esto antes No ¿Para qué? Porque así lo quiere El juego Venga Va No pasa nada Bueno Al menos aguanto Hazle crítico Hazle crítico Vale Es que tío No me jodas Justo ahora Me tiene que hacer Reflepo Bueno Vale Mira Me ha matado A todo el equipo Pero bueno No pasa nada Suelta que no es un bloque Porque si no No No, sí Está ya chetadísimo El Bartortel Y tiene más Ataque físico Protección Mejor que refugio Me servirá Vale Me cago en vuestra Así lo digo Me cago en vuestra Madre La 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 Golfa En cada capítulo No me matan Casi el equipo Entero No 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 sería yo Joder Así que vamos a curar Oh Pues ya estamos aquí Me cago en la puta Vayamos a la cueva Esta Que va a traer Los reflejos Ya sé que le den Tu luchas Voy a hacerte Sincero Sincero No sé si de verdad Quiero salir de aquí Montañero Dan Bueno No es el tipo normal No No sé Ni a qué nivel Debe evolucionar Tyron Pero debe evolucionar Al nivel 40 A ver Si es tipo normal Es de mi la lucha No Ya estamos con las packs Ahora va Solo con que me tire una Ahora ya está Ya fallo Venga En serio Tío A ver A ver Algo más ¿Quieres tirarme? Bien No falla Muy bien Tyron Hola O sea Super eficaz Le quito esa mierda Te estás quedando conmigo ¿No? O sea Qué mala Que este bicho Va por física Va por especial O qué Yo flipo No Coño O sea O sea Tienes 53 De ataque Y me estás diciendo Que le quito Esa mierda De vida Que es de 40 Vale Pero siento Especial ¿En serio? Estoy siendo muy eficaz ¿En serio? ¿En serio? Bueno Vale Nada Ya estamos Pues ahora me voy a tener que atacar ¿No? Así que yo me pongo contraataque Y a ver si es fuerte Me cago en tu puta madre Bicho de mierda Vamos a estar aquí hasta mañana Ahora me ataca ¿No? ¿Y por qué Tyron Ha quitado tan poco? ¿Por qué Tyron Ha quitado tan poco? Si tiene 53 Ataque ¿Hola? En fin Secretos y mentiras Vale No sé dónde estoy yendo Pero a algún lado iré Para Y me sale Un carving Tipo hada Bueno En algún momento Me puede ir bien Para Tipo dragón Por ejemplo Como yo Que soy dragón Vale Y este es bastante tocho Cabe decir No Me La contés No tengo nada De acero Ni de veneno Golpe roca Tampoco lo voy a quitar mucho Pero bueno Que Tengo justamente Al peor Pokémon Que puedo usar Contra este Bueno Vamos a Bolsa Pokémon Super Bowl Venga Yo al principio Pensaba que era tipo Roca Hielo O algo así Pero no es tipo hada Ni una vuelta Vamos a probar otra Va Es que es muy mono Este Y este es muy tanque Ni una vuelta Me cago en tu madre La coja Me muero de ser Porque nunca vivo Cuando estoy grabando Vamos a ver Si lo puedo Paralizar Que se te lo pone Vale A ver si lo puedo Paralizar Bueno Lo puedo paralizar Obviamente Vale Dos de ataque Para atacar Y paralizar Vale Voy a estar aquí Esta mañana Persecución Quitarle algo Más de vida Aunque sea Vale Nada Ah es verdad Si es tipo hada Que qué coño Lo voy a hacer yo Conta por tío Si Vale Yo creo que se le he hecho Otro conflicto estático No quedará rojo Pero Trampa roca Es que ya lo tengo Venga Vente con mamá Venga Tú sabes que quieres venir Una Dos Me cago en tu madre La coja Tío A ver Te voy a hacer un chispa Ya que va por ataque Y envuelve a vapor especial Que ya lo tengo Venga Otro moflete Lo dejo en rojo Vale Afilar No pasa nada Soy yo No tengo ningún ataque De atacar Venga Si no que te doy por saco Uno Dos Tres Listo Casado Carving Vale Ya tenemos uno de tipo hada Apréndeme algo Bueno Pues cállate Que el ataque De ataque especial Va por igual Vale Vale Pues nada Ah roca hada Ya sabía yo Que también Era algo más aparte De hada Vale Voy a la Se va la caja Yo no sé Donde estoy yendo Pero Algún lado Irá parar Hija puta Me ha visto por el espejo Será cerda Eso no se vale Ay que mona Bueno Volador Normal Le encontré una trampa roca Es que se joda Alboroto En serio Vale Vale Golpe roca ¿No? Para tipo normal Pero a ver Porque no sé Que le pasa Al punto Taino Que tiene 53 ataques Me ha sacado Bueno No es tan mal Creo que ahora Me voy a tener que curar Aquí Aquí Venga Va Cúrate De alboroto Creo que eran Tres Lo bueno Es que le hemos bajado La defensa física Otra vez Oh que pesado Venga Como le hemos bajado La defensa Bueno Ahora Quedan dos Acordemos Dos A ver Que soy muy manca Ese es tipo hada Y no tengo nada Contra tipo hada Voy a ir a lo guarro A ver si Puedo hacer contraataque Intimidación No Por favor A ver No le voy a quitar Ay Encima se daña Es verdad que tengo El cuerpo deltado Ay el cuerpo deltado Mierda El casco deltado No si Tú bájame más El ataque Ya me ha bajado Tres el ataque Bien Ahora no Me usa su cuerpo de cabeza Joder A ver Si hay fuerte Vale Estoy haciendo con el casco deltado Contraataque Vale Ya sé que estoy a menos tres De ataque Maravilloso ¿Aprendes algo? Mi querido Lucario Es eléctrico ¿En serio? Mi Lucario Tiene más ataque Especial que físico Eh Espérate Buah ¿Qué hacer? Me quedo y Bueno Para lo que le ha dañado Pues tampoco Otro ataque Que encima se cura muy serio Yo quiero ese ataque Tío Pero no me falles Me cago en mi estampa Es que no tengo ninguno Tengo Pero es que no tiene Ningún ataque de tipo roca Digo De tipo tierra Hasta me iría de coña Aquí el fantasma El fantasma tierra Es que se lo tengo Trampa roca Una puta mierda Mordisco Golpe roca No puedo bajar la defensa Aunque me va a matar Pero bueno ¿Qué ha hecho? Bueno Ni tan mal Oye ¿Me voy a curar? No Coño ¿Me voy a curar? Vale Es que hasta que no me aprenda Algo de viento Por tanto Hasta que no me aprenda Algo de tipo tierra De una putada Venga Tú puedes No Me taqué rápido Una mierda Golpe roca Lo debo matar Maravilloso Ah Lo electíte Hija de puta Tío Joder Bueno pues Es que no veo Con estas luces Tío Y me decí ¿Por qué me da tan mala espina Esta sombra? Un boobat Un boobat Que mono Es que para un mortisco Es cíclico creo ¿No? Ah Vale No lo mates La hipotenusa Oye Oye Ese ya venió De gratis Uy Que rico Acero planta Calla Calla Que este puede venir Muy rico Vale Pero que rico Bolsa Que rico que viene Una Una Dos Tres Bien Ferrosir Se viene con nosotros Este puede ser muy bueno Planta Cero Si Si Así que planta Es Débil A bastante Cosa Y acero También Pero bueno Puede ser muy rico Fuego Vale Pues voy a salir Porque aparte de que me quiero curar Aquí no hay camino No hay camino al andar Hacemos el camino al venir Vale Debería estar aquí No No Me cago en mi estampa Pedra eterna No Cuerda huida Tengo cuatro Perfecto Vale gente Pues vamos a dejar este capítulo por aquí Que tengo hambre Y quiero comer pizza Así que vamos a guardar Si Gracias Y Ya sabes La manquera de luna Es inevitable Sobre todo en Pokémon Es inevitable Pero no se le puede hacer nada Soy así Así seré Nunca cambiaré Así que gente Nos vemos mañana Con más Pokémon A ver si nos hacemos La cosa esta Y no sé si ponerme O me pondré El Tierra Fantasma Y el Tarant De momento lo dejo Porque no me aprende nada De Tierra Pues no me sirve Así que Nada Bye bye Nanoda